Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Difieren audiencia contra Arturo Murillo en Estados Unidos. Los cargos contra el exministro de gobierno de Arturo Murillo en Estados Unidos recién se conocerán el 8 de diciembre para cuando fue postergada nuevamente su audiencia. Recuerde dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Los cargos contra el exministro de gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos recién se conocerán el 8 de diciembre para cuando fue postergada nuevamente su audiencia. El ex hombre fuerte de la administración de Yanine Añez es acusado de presunto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019. La audiencia se viene postergando desde octubre. El procurador general del estado, Wilfredo Chávez, había asegurado que noviembre sería el último difirimiento, pero la defensa de Murillo consiguió un nuevo plazo, según informaron medios de comunicación nacionales. Por otro lado, detienen por presunto enriquecimiento ilícito a una exfuncionaria de Bolivia y prima de Yanine Añez. La exgerente de Empresa de Alimentos y Derivados habría sido designada por la entonces presidenta de facto, quien está imputada, entre otras cosas, por ese nombramiento irregular. Karina Leiva Añez, exgerente de la Empresa de Alimentos y Derivados de Bolivia, fue aprendida este viernes en el aeropuerto de Trinidad, departamento de Beni, y trasladada hasta el Ministerio Público de Riberalta. Para prestar declaraciones ante la Fiscalía, informó el periódico La Razón. La prima de la expresidenta, quien la designó en el cargo de mayo de 2018, en 2020, perdón, es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes, especulado y enriquecimiento ilícito. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. El más acostumbrado siempre a la mentira, a la trampa, a la compraventa de conciencias y de personas, aquí ha comprado gente de las bancadas opositoras y quieren anular en la directiva camaral, quieren anular a la oposición. Esto es un golpe a la democracia, esto es un verdadero golpe de Estado para anular el poder legislativo. Bolivia despierta. Aquí están los sinvergüenzas. Compraventa de personas. Ahí están los sinvergüenzas. Bolivia, no lo aceptes. No vamos a aceptar la compraventa de gente. Así son. Pues miren cómo se ríe. Reíte. Reíte frente al pueblo. Reíte frente a la gente. Miren cómo se ríe. Sinvergüenzas. Piensan que la dignidad se compra y se vende. No tienen dignidad, no tienen conciencia. Bolivia va a despertar. No vamos a permitir este golpe contra la legislatura. Esto es un golpe de Estado. No lo vamos a pedir. Bolivia despierta y a las calles. El más acostumbrado siempre a la mentira, a la trampa, a la compraventa de conciencias y de personas. Aquí ha comprado gente de las bancadas opositoras y quieren anular en la directiva camaral, quieren anular a la oposición. Esto es un golpe a la democracia. Esto es un verdadero golpe de Estado para anular el poder legislativo. Bolivia despierta. Aquí están los sinvergüenzas. Contraventa de personas. Ahí están los sinvergüenzas. Bolivia, no lo aceptes. No vamos a aceptar la compraventa de gente. Así son. Miren cómo se ríe. Reíte. Reíte frente al pueblo. Reíte frente a la gente. Miren cómo se ríe. Sinvergüenzas. Piensan que la dignidad se compra y se vende. No tienen dignidad, no tienen conciencia. Bolivia va a despertar. No vamos a permitir este golpe contra la legislatura. Esto es un golpe de Estado. No lo vamos a permitir. Bolivia despierta y a las calles. Efectivamente, para el lunes está prevista este esta especie de enfrentamiento entre el gobierno que cumple precisamente el lunes ocho, cumple un año de gestión y la decisión de los sectores de derecha adoptada o más bien reimpulsada en los últimos tres meses para desestabilizar al presidente Luis Arce y sobre todo intentar hacer fracasar el programa económico de recuperación. Sobre este tema hemos preparado el siguiente informe. Veamos. Las organizaciones sociales declararon emergencia ante la convocatoria de la derecha a una huelga indefinida a partir del lunes. Esta vez con el argumento de oposición a varias leyes promovidas por el gobierno y su mayoría legislativa. Hoy más que nunca, todos los sectores de nuestro territorio nacional, nuestro país, están unidas. No lo permitirán, ni lo permitiremos. Nuestra obligación es garantizar la democracia verdadera, garantizar su gestión a nuestro gobierno, a Lucho David, porque necesitamos desarrollo de nuestro país. La central obrera boliviana denunció un sistemático plan de desestabilización del gobierno democrático. Una vez más, la central obrera boliviana se declara en estado de emergencia. Si vamos a tener que salir a las calles, lo vamos a hacer. Si vamos a tener que salir a las caseteras, lo vamos a hacer para defender la estabilidad política, económica y social del país. El vicepresidente David Choquehuanca advirtió que los sectores sociales no permitirán una nueva interrupción de la democracia y de la recuperación de la economía del país. Las organizaciones sociales van a utilizar todos los recursos a su alcance que permite nuestra democracia para defender la estabilidad económica, para defender la unidad. Y el presidente Luis Arce, desde una provincia de Santa Cruz, lamentó que haya coros de medios de comunicación convocando junto a la derecha a paralizar el país y la economía. Hemos visto a los medios de comunicación en coro desde anoche, esta mañana, hablando de un eventual paro de actividades en el departamento y supuestamente en el país. La estrategia de la derecha es promover el rechazo a toda ley propuesta por el gobierno y su bancada legislativa mayoritaria para cerrar la posibilidad de administración al gobierno democrático. La huelga es convocada por los comités cívicos y un autodenominado Comité de Defensa de la Democracia CONADE de actividad definitoria en el golpe de Estado. Las organizaciones de transporte masivo, tanto de ciudades, transporte urbano, provincial, departamental y de larga distancia, anunciaron esta noche que rechazan el paro convocado por la derecha para el lunes. Y también han señalado otras organizaciones que tampoco apoyarán esas convocatorias de la derecha del país que, insisto, desde hace tres meses viene procurando debilitar la administración o por lo menos hacer inviable la administración del presidente Luis Sánchez. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.